El 11 de julio de 1908, en un estanque en Sun Lake, en las afueras de Nueva York, Estados Unidos, fue encontrado flotando boca abajo el cuerpo sin vida de Hazel Drew, de tan solo 20 años. La causa de muerte, un golpe detrás de la cabeza. El arma, desconocida, al igual que su asesino. Este es el caso de Hazel Drew. La historia, los misterios y la reconstrucción y análisis detrás de los crímenes reales más perturbadores que han acechado e impactado este mundo. Donde la realidad supera a la ficción y los acontecimientos superan a la razón. Esto es Crónicas Siniestras, un podcast de 2Crime. Escucha sin miedo, que estamos juntos en esto. Estamos de vuelta en Crónicas Siniestras. Este es el episodio 12 de la temporada 3. Estamos por cerrar la temporada 3 y estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes y con Roberto Mora, que está a mi lado. Hola, ¿qué tal Nadia? Yo también me encuentro de maravilla y también muy feliz de estar con todos nuestros oyentes. ¿Listo para tu misión del día de hoy? Así es, porque este capítulo me toca a mí, así que sí, estoy listo. Con todo, estoy muy emocionada de escucharlo. Este es un caso del que no sé prácticamente nada, así que, y me mantuve así a propósito para que me fueras contando la historia una mente fresca. Es un caso relativamente corto en cuanto a la evidencia, en cuanto a lo sucedido. Creo que se expande un poco más en la relación que tiene con la inspiración que le dio este caso a la serie de televisión Twin Peaks. ¿Será coincidencia que lo hayas elegido tú? Sí, que es precisamente por lo que lo traje yo aquí a Crónicas Siniestras, así que creo que nos vamos a expandir un poco en las similitudes, etcétera, pero pues, ¿qué te parece si comenzamos? No, sin antes solamente el pequeño recordatorio de que este no es un programa para niños, ya se la saben. Habiendo dicho esto, adelante. Vamos a empezar hablando sobre Hazel Drew. Hazel Irene Drew nació un 3 de junio de 1888 en el condado de Rensselaer en Nueva York y era una de muchos hermanos de una familia de este pueblo que se cuenta que era de una población muy chica, estamos hablando de una población de 5 mil personas que está a las afueras de Nueva York y rodeada por todos estos estados, también por todas estas ciudades grandes como Boston, como Rhode Island, Nueva York en sí. Y también pues, también mencionar rápidamente que estamos hablando de un caso que pues también es un caso muy viejo, ¿no? Esto es de 1800, ella nació en 1888 y cuando la encontraron fue en 1908, tenía 20 años. Estamos hablando a principios de ese siglo, a lo que también al final vamos a recalcar un poco la falta de tecnología, de técnicas, de investigación, para llegar a una conclusión sobre lo que pasó, pero bueno. De hecho, esto sería entonces uno de nuestros episodios del grupo de los más antiguos, ¿no? Junto con Leonardo Cianciulli, tal vez Lizzie Bourdain, episodios así que hemos tenido, es del grupo de los de Hasta Ahorita, que es el grupo de los más antiguos. Exactamente, y ahorita nos saltamos de haber estado en México con el caso de los narcosatánicos, ya volvimos a Estados Unidos otra vez. Exactamente. Saltamos de que era México en los ochentas. En los ochentas a Estados Unidos en los mil novecientos. Wow, muy bien. Hablando sobre Hazel, sus inicios del pueblo, quiero enfatizar mucho sobre esto, cómo era Hazel y cómo era la comunidad en la que vivía, ya que era pues una comunidad bastante común, tal vez se escucha un poco raro, pero era una comunidad ordinaria, digamos, se le dice así como que era un pueblito muy de película de Estados Unidos en el que vivían cinco mil personas, casi todos se conocían, todos eran clase trabajadora, gente que iba a la iglesia todos los domingos, gente que trabajaba al campo, todos se conocían, había como una buena comunidad entre todos. Ella venía de una familia de clase trabajadora y ella como persona Hazel era muy reconocida por que ella iba puntualmente todos los domingos a la iglesia, nunca faltaba ningún domingo, trabajaba desde chica, trabajaba, era amable y se le conocía que era muy elegante. Y eso también que era muy popular entre la gente, que era muy fácil de caer bien, era muy social, era fácil de tratar, era una persona que todo mundo, ella se podía ser su amigo fácilmente. Era, hasta en cierta medida era popular, digamos, en la comunidad. Otro factor es que también se le consideraba que era distintivamente bella, que resaltaba entre toda la comunidad su belleza y que eso hacía que llamara mucho la atención, que aparte de cómo era ella como persona, que resaltara y que llamara mucho la atención su belleza. Relacionando esto con el caso de Laura Palmer, que es el caso del que inspiró Twin Peaks, se habla sobre Hazel y lo que va a saltar mucho en este caso es que todo esto que mencioné antes de cómo era Hazel en persona, cómo se comportaba, cómo la veía la gente, cómo la veía como una chica, digamos, hasta ejemplar, bella, que era muy amable, sociable, a lo mismo, igual que Laura en la serie de televisión Twin Peaks, que eso lo vamos a dejar un poco más adelante, pero aquí empiezan las relaciones ya entre estas dos personas, ya que a pesar de la inocencia de Hazel, después se fue descubriendo que tenía una doble vida y que ocultaba otra cara que era la que no se veía entre su comunidad, entre el pueblo. Este lado oscuro que se fue descubriendo a raíz de su asesinato, o sea, esto fue algo que se fue descubriendo ya que se descubrió el cuerpo de Hazel, que todavía no llegamos hasta ahí, pero es algo que se fue descubriendo poco a poco, no es como que desde antes ya se sabía que tenía un lado negativo o hubo oscuro, pero después se fue descubriendo, hablando de Hazel en sí, que llevaba una vida que sobrepasaba sus modestas ganancias en su trabajo y se daba lujos que en teoría ella no podía pagar con un salario pues tan así, tan modesto, que se daba el lujo de tener joyas, de tener perfumes. Una de las cosas que más es lo que se le recalcaba era que tenía vestidos hechos a la medida, como que le gustaba vestir muy bien, por eso siempre decían que era muy elegante, porque siempre tenía vestidos hechos a la medida, tenía su sastre. ¿Sastre es la persona que te hace los vestidos o costurera? Sí, sastre, costurera o ambos tal vez. Ah, pues se le conoce mucho, de hecho su sastre fue también interrogado para la investigación que se llevó a cabo después. Y otra de las cosas que después se descubrió es que tenía muchos viajes recurrentes a grandes ciudades como Boston y Nueva York, que era lo que mencionaba un poco antes. Y esto era lo que, pues sumándole todo lo demás, que con su salario base era, digamos, imposible. También a raíz de esto se fue descubriendo que tenía varios amantes y admiradores secretos. Entonces aquí tenemos el lado, el lado bueno, digamos, entre comillas, de Hazel, que era el lado que era amable, una chica que iba a la iglesia, que se llevaba bien con todos, que era responsable. Y tenemos el lado que le gustaba una vida de lujo, que hacía viajes constantes afuera de sociedad y que tenía amantes por correspondencia. Por lo menos hasta ese momento es lo que sabemos. Pero se sospecha, pues desde aquí, que Hazel podía haber tenido un benefactor que le pagaba ese estilo de vida lujoso que se daba a escondidas de todos los demás. Pero también se lleva a pensar que Hazel se podía haber estado dedicando a cosas ya totalmente más oscuras como la prostitución y que así, pues, conseguía más dinero para esas cosas que a ella le gustaban. Porque a lo principio, a lo que dijiste en un momento, tal vez no era tan oscuro esos dos lados, el lado A y el lado B de Hazel, pero tal vez el lado que ella mostraba ser más conservadora o más ad hoc con la comunidad. Y en realidad tenía unas creencias tal vez más diferentes, no necesariamente malas ni oscuras, como tener joyas, como tener lujos, como interesarse en darse tipo de vida, en tener más oportunidades de hablar con diferentes posibilidades románticas. Pero ya de ahí a tal vez si algo un poco más oscuro o más peligroso sería este aspecto de la posible prostitución. Sí, digamos que muy contrastante el uno al otro. Contrastante, exacto. Todos estos rumores se fueron dando a raíz del asesinato porque, pues, en realidad lo que tenemos sobre Hazel, sobre cómo era como persona, pues, lo que se fue investigando hasta después de que se hizo el caso, entrevistando a amigas de ella, a conocidos, y que empezaron a hablar como una amiga de ella que en una entrevista menciona que Hazel jamás se hubiera dedicado a eso, que Hazel jamás hubiera hecho esas cosas que las que se le sospechaba o que se le acusaba, que Hazel sí lo que tenía, que por qué tenía para tantos lujos, es que, dice ella, porque Hazel sabía alargar la vida de un dólar, como que sabía sacarle provecho, pero al igual que la familia misma de Hazel, como que niegan totalmente que Hazel se hubiera visto involucrada en este tipo de vida, como la prostitución, como de ver a gente mayor, gente adinerada, o prestarse para servicios de prostitución, que lo niegan totalmente, y por eso es lo que hace todavía un poco más turbia la investigación, porque, pues, tal vez la familia no la conocía para nada, cómo era ella en persona, cómo era en su vida, aparte de la que mostraba ante ellos, porque sospechas y rumores, después de que la encontraron, pues, fueron muchísimas, también se rumoraba que participaban orgías en un punto en medio entre Nueva York y el pueblo donde vivía, y que eran, hay muchas veces los viajes que sí era para encontrarse ahí, y que incluso pudo haber quedado embarazada tras pasar la noche con estos hombres que se dice que eran hombres adinerados de las grandes ciudades, y que eran los que le costeaban los lujos que le gustaban. Pero todas estas sospechas y rumores nunca fueron confirmadas, porque ninguno de los sospechosos confesó nada, sospechosos que vamos a ver un poquito más adelante, porque, pues, no, digamos que estaba difícil que le sacaran algo de información, ya que incluso uno de estos cuatro hombres que eran sospechosos, fue un doctor que, fue el que realizó la autopsia del cuerpo de Hazel. Entonces, imagina todas las cosas que se pudieron haber ocultado, aparte de con dinero, pues, de con la ventaja de él ser el que haga la autopsia, de que él diga qué fue lo que pasó, ¿no? Una ventaja muy grande si eres el responsable de este asesinato, ¿no? Y ahora sí, entrando un poco en el caso, Nadia, de lo que se habla mucho cuando se habla de Hazel Drew, aparte de la influencia que tuvo en la serie de Twin Peaks, en Mark Frost, que es uno de los co-creadores de la serie, mucho la intriga es, no es tanto el asesinato o la muerte en sí, porque claramente la causa de muerte es por un trauma cerebral, por un golpe en la cabeza. La encontraron un día, de pronto, en... Sí, ella estaba flotando boca abajo, o sea, estaba en un estanque, pero, o sea, la intriga no es tanto de cómo murió, porque así murió, pues, ella estaba ahí, tenía un golpe detrás de la cabeza muy grande, que fue lo que le causó la muerte. La intriga mucho en este caso es el personaje de Hazel y todas las cosas y decisiones que tomó días antes de que pasara a que la encontraran muerta el 11 de julio, ya que unos días antes en su pueblo había ido con el costurero o el sastre que era con el que le hacía los vestidos a la medida y le había mandado a hacer varias ropa a la medida para un viaje que ella iba a hacer, que ella había dicho que iba a realizar al Lake George, que es también un lago que está no muy lejos de ahí, pero le mandó a hacer ropa a la medida. De hecho, le mandó a hacer una camisa en especial que fue con la misma camisa con la que fue encontrada cuando fue encontrado su cuerpo en ese estanque. Y este viaje al Lake George, al lago George, que se lo comentó al sastre, también lo había estado comentando a varias personas alrededor, a su familia, amigos, había comentado que iba a ir a un viaje al lago George. Y por lo que menciono, lo del sastre costurero, aparte de que fue la camisa con la que fue encontrada ella en su muerte, fue también que lo pidió casi de urgencia unos días antes de irse. Realmente de ahí fue que lo pidió varios días antes, no con tanta anticipación, sino que con un plan de urgencia. Y en vez de ir al lago George, fue a quedarse el fin de semana con su tía Minnie Taylor, que también vivía... Estamos hablando de una región en la que son muchos pueblos continuos. Entonces, ella en vez de irse al lago George, que también se encuentra por los alrededores, fue a quedarse el fin de semana con su tía Minnie. Cuentan que todo había recorrido normal, que ella se había quedado con ellos, que era algo muy de ella también, que iba constantemente a quedarse con un hermano, con su tía, con su otro tío, que ahorita lo vamos a mencionar. Pero que de repente, lo que más le sorprendió a Minnie y su tía, fue que Hazel renuncia a su trabajo, que ya llevaba mucho tiempo en él, que era con el que tenía su salario base, que era su trabajo. De la nada renuncia a lo que es su trabajo, que era ser institutriz en casa del profesor Edward R. Carey y su esposa, donde su labor era cuidar a sus hijos, enseñarles un poco de... enseñarles un poco de lecciones, de educación, y ayudar a la señora Carey en los labores del hogar. Y esto se les hizo raro, pues porque ella llevaba mucho tiempo trabajando ahí, porque se les hizo extraño que de la nada se fuera allá con la tía, y que renunciara al trabajo, y que empezara a empacar sus maletas, sus cosas, y que a partir de ahí le dijo a su tía que iba a ir a visitar a unos amigos. O sea, se va de una parte, se va a otra, le dice a unos que va a ir acá, va a otro lado y empieza... renuncia a su trabajo, les dice a su tía que va a ir con unos amigos a otro lado. Y todo esto medio en calidad de urgente, medio imprevisto, ciertas cosas, detalles de su planeación. Sí, ya estamos hablando de que todo esto de que deja a su trabajo, que se va con su tía y que se va, que empaca a aparecer con unos amigos son unos días, de hecho son unos días antes de que la encontraran a ella. Sí, ella dice que va a ir a visitar a unos amigos, los cuales después comentan que... confesaron que ella nunca... ni siquiera la esperaban, pues ni siquiera tenían un llamado de ella. ¿Una carta o algo? Nada, no les habían ni avisado de que iban a ir con ella, solamente era una coartada que tenía ella, es decir, que iba a ir con unos amigos. Tanto a su tía o a la familia de Hazel, tanto como a la familia Carrie, que era donde trabajaba ella, pues les agarró muy por sorpresa que Hazel renunciara tan de repente. Y de hecho no les comentó ni siquiera qué es lo que iba a hacer a partir de ese punto, pues ¿a qué se iba a dedicar Hazel a partir de eso? O sea, voy a renunciar. Tú sabes que si trabajas y a veces tienes una mejor propuesta, pues renuncio porque voy a entrar acá o voy a buscar hacer otra cosa con mi vida. No tenía plan. No tenía plan. Y más para alguien que está acostumbrado a manejar su dinero, a comprar sus cosas, no sé qué tanto sería parte de su persona a cambiarse sin un plan. O al menos no un plan evidente. Tuviera un plan público. A lo mejor tenía un plan. Claro que él tenía un plan, pero no sabemos cuál. Ah, por lo menos no era un plan tan ordinario como el de que, ah, es que ya tengo tu trabajo en la puerta. Ni tan abierta con su plan. No era tan abierta con su plan, con la gente al parecer, porque ellos también estaban como confundidos con su actitud, con lo que estaba haciendo, ¿verdad? Sí, esto es todo confusión de por qué estaba tomando estas decisiones en este lapso de días tan repentinamente. Y pues desde ahí ya empezó, ahora sí realmente a levantar sospechas de qué es lo que estaba pasando con Hazel, a dónde iba, por qué se movía tanto, por qué renunció a su trabajo. Así como dices, si es de ahí donde sacaba las cosas que le gustaban a ella. Ella empacó sus maletas con sus cosas y no les comentó pues a qué se iba a dedicar, ni a dónde iba a ir, ni nada. Solo dijo que iba a ir con unos amigos a visitarlos. De ahí se dirigió a la estación ferroviaria de Troy, que queda también ahí cerca. Pero ahí dejó su maleta con sus pertenencias. Y ahí fue donde después encontrarían varias cosas que revelaban más sobre su vida secreta, su doble vida. ¿En la estación dejó la maleta? En la estación dejó la maleta con sus cosas. Y entre ellas pues estaban varias cosas que vamos a mencionar un poquito más adelante, pero pues cartas de sus amantes, todo lo que lo relacionaba a esa doble vida que se sospechaba de Hazel. El 7 de julio de 1908, estamos hablando de unos días, ya cuatro días antes de que la encontraran, Frank Smith, un granjero del área que en alguna ocasión ya se había declarado admirador de Hazel, se le había declarado su amor a Hazel. De hecho, se comenta que eran amigos desde la infancia y que se conocían y que le había confesado su amor. Pues iba en un carro de caballos junto con Rudolf Gundrum y estos dos recorriendo el camino de Taborton, que era por donde, que era lo que con el camino que conectaba a todos esos que estamos hablando, todos estos pueblos, esta estación de tren y todo esto, se encontraron a Hazel caminando sola. Esto dice que como a las 3 pm del 7 de julio de 1908, a lo que le ofrecieron una ventona donde ella necesitará ir porque la vieron, aparte era un día caluroso de verano, pues estamos hablando de julio, de hecho más o menos ahí por tu cumpleaños. Un poquito antes de mi cumpleaños. Claro que tu cumpleaños sería como 80 años después de eso, o 80 años exactos. Entonces imagínate, ahí le ofrecieron Raite, la vieron que pues era un día caluroso, que cuenta Frank Smith después que era un día de esos que hasta salir afuera no es una opción pues, que solo para los que van a trabajar en el campo y así. Y ella no quiso, se negó, dijo que su excusa fue que ella quería caminar y que quería recoger fresas en el campo. A lo que pues claro que se les hizo muy extraño por la otra vez, por la cantidad de calor que hacía y porque aparte iba demasiado bien vestida para andar caminando ese largo tramo y para andar en el campo recogiendo fresas o frutas, lo que sea. Para ese plan. Ajá, iba vestida, muy elegante con sombrero, hasta con guantes iba así, de la época, ¿no? También, yo creo que tú conoces más de eso. Sí, sí, ya me lo imagino totalmente. Yo leí eso de que le gustaban mucho los vestidos a medida y guantes y me acordé mucho de ti de que te gusta, te gustaría a ti tener todo eso. Ay, sí, claro que sí. Me encantaría. Frank Smith y Rudolf fueron los últimos en verla oficialmente con vida. Cuatro días después, el 11 de julio, fue encontrada flotando boca abajo en el estanque teal, con el cráneo reventado por un golpe duro en la parte posterior de la cabeza. Fue reconocida de inmediato por la ropa que traía. La ropa que traía era la misma con la que lo vieron Frank y Rudolf. Exactamente, la misma ropa con la que lo vieron cuatro días antes. La reconocida por su ropa, en pases de oro y sus guantes fueron encontrados perfectamente doblados a unos metros del estanque donde ella estaba flotando. Así como que ella estaba vestida pero sus guantes estaban así doblados, perfectamente doblados a un lado. Pero pues aquí entra las diferentes preguntas que quédense para la pregunta del caso, también no lo mencionamos, pero... Ah, sí, pero esa les llegará al final. Nos llegará a todos. Yo también ya estoy tratando a hacer mis conclusiones. Sí, porque aquí surgen varias preguntas como ¿quién mataría a una joven en su plena juventud e inocencia? Aunque se escuche medio cursi, pero pues ¿quién haría eso? ¿Se iba a ver con alguien en el estanque? Ella, o sea, era donde ella quería ir a verse con alguien en ese estanque. Tenía un punto de reunión con alguien. ¿Por qué iba tan arreglada para una cita en medio del campo? ¿Por qué renunció a su trabajo tan solo unos días antes? ¿Qué era lo que planeaba hacer después en su vida? ¿Y por qué dio tantas historias diferentes a varias personas con las que habló antes? ¿Cómo que estaba tratando de desviar la atención? ¿Por qué iba vestida así? ¿Cuál era su plan? Estas son varias de las dudas que empiezan a surgir y cuál era la doble vida de Hazel Drew y cómo esa doble vida la llevó a este fin tan fatal. ¿Cuál de esas vas a elegir como la pregunta del caso? Al final se lo va a dejar, pero por lo pronto nos vamos a un corte comercial. ¡Gracias! 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 Pues estamos de vuelta, estamos de vuelta después de este pequeño corte. Estamos en el episodio 12 de la temporada 3 y estamos en el caso de Hazel Drew. Estamos viendo que Hazel Drew es una chica muy joven de 20 años que nació en 1888 un 3 de junio y una de una familia de clase trabajadora ella con varios hermanos en un pueblo muy pequeñito vivía en un pueblo bastante tal vez hasta tradicional en muchos sentidos muy con la época tranquilo pero solidario se llevaban bien se caían bien y Hazel Drew en especial les caía muy bien a todos era carismática encantadora y era bastante popular y se dice que poseía una belleza remarcable. Esta chica también era muy trabajadora dedicaba mucho tiempo a su trabajo y siempre estaba en la iglesia iba mucho a la iglesia sin embargo se dice de ella que tenía una especie de doble vida cosas que no de las que no era tan abierta con los demás que hacía como tal vez y son especulaciones tener diversos amantes o se preguntaban de dónde sacaba el dinero para la vida que llevaba tan elegante porque se dice de ella que también era muy elegante sus joyas sus vestidos entonces hay especulaciones sobre esta vida que llevaba tal vez un poco oculta del pueblo de su familia y amigos sobre todo cuando aparece su cuerpo sin vida en un cuerpo de agua boca abajo claramente producto de un asesinato un golpe en la parte de atrás de la cabeza estas especulaciones de esta doble vida de ella se vuelven especialmente importantes para tratar de saber qué pasó con este misterio y estamos tratando de desenvolver más el misterio aquí de la mano de la narración de Roberto continúa por favor si mira que incluso ahorita que estabas hablando de que dijiste claramente un asesinato me suena me resuena porque incluso cuando apenas estaba empezando la investigación hubo incluso dos teorías que una era de que Hazel se había suicidado y la otra era que que un coche la había atropellado incluso que vea que fue accidental hasta incluso dentro de todo esto había dos teorías que una que su muerte había sido accidental y que el golpe detrás de la cabeza fue porque un golpe un auto a alta velocidad pasó y le pegó que pues no tiene sentido y que cosas que se fueron descartando poco a poco lo del suicidio también porque obviamente ya después se descubrió que tenía un golpe detrás de la cabeza y que fue la causa de este de su muerte pero a la vez sabemos y también por eso es tanto misterio que tal vez incluso los mismos estudios sobre su cuerpo podrían estar manipulados por el por por el forense en cuestión así es podrían no es seguro pero hay especulación la investigación la llevó a cabo el fiscal de distrito Harviss P. O'Brien que fue descubriendo él fue el que fue descubriendo poco a poco el lado más oscuro y secreto de Hazel que descubrió en esta en esta maleta que te comentaba hace rato que Hazel había abandonado en la estación de tren decenas decenas de cartas y postales entre ella y sus admiradores que no están viendo pero estoy poniendo comillas comillas al aire comillas al aire los cuales solo se identificaban al final de las cartas con iniciales diferentes iniciales eran diferentes amantes o admiradores John algunos amantes algunos tal vez correspondidos otros no o cuáles como si de hecho unas tenían iniciales unas no tenían nada las que más se remarcan son las que eran las que más tenía que eran cartas y postales que estaban firmadas por un por las siglas C.E.S. C.E.S. punto y se rescató una carta que le escribe este C.E.S. que dice tu alegre sonrisa y tus brillantes ojos me torturan tu cara me atormenta porque ya no puedo estar en paz me has robado mi libertad por favor no olvides tu promesa de escribirme de vuelta cuando llegue a Albany que era otro otra ciudad gran ciudad de la que visitaba mucho Hazel cuando llegue a Albany de nuevo te veré en la taberna debo verte de nuevo pronto o moriré de inanición bastante intenso C.E.S. C.E.S. es una de las tantas cartas que tenía ahí Hazel en su colección digamos que eran las cosas que guardaba de su lado oculto en esa maleta también venían varios kimonos que tenía que que quiero que creo que tiene una connotación más pues depende kimonos como el kimono tradicional o chino o si no creo que ese por eso estoy tan confundido no te refieres como batas de noche más acá sensuales dirían por ahí ándale yo creo que se trata más de eso que tenía más como batas de noche también se encontró evidencia de sus muchos viajes en tren a las grandes ciudades de alrededor así ya sea con boletos o con las mismas postales que 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 decían o sea que ella misma compraba en esas ciudades en las que estuvo ella las tenía ahí y pues aquí empiezan a saltar varios sospechosos en el caso donde salen unos que no vi claramente por qué estaban cómo los relacionaron directamente pero otros que pues sí como los primeros sospechosos fueron frank smith y rudolf gundrom que fueron los que la vieron por última vez con vida que fueron esos que iban en el carro a caballos que le ofrecieron raite y que ella se negó pues ellos fueron oficialmente los últimos en verla con vida ellos fueron los principales sospechosos o los primeros digamos pero realmente viendo la sucesión vieron la coartada que tenían ellos y no cuadraba con los hechos ellos no estaban no quedaban dentro ya la línea de tiempo y fueron descartados casi casi inmediato o sea fueron los primeros en ser investigados pero también fueron los rápidamente los descartaron de hecho frank smith fue uno de los que ayudó a retirar el cuerpo del agua de hazel y fue el que se dice que fue el que la reconoció cuando cuando vieron el cuerpo que él fue el primero que dijo ah es ella porque yo la vi con esa ropa pues no la tenía muy presente ajá ya que también el cuerpo pues llevaba ya cuatro días en el agua o sea también la cosa es de que la encontraron el 11 de julio y la última vez que la vieron a ella fue el 7 de julio cuando la vieron frank smith y ese día se calcula que fue el día en el que fue asesinada y que estuvo en el agua entonces a la época que la encontraron ya el cuerpo ya estaba y en verano y en verano ya estaba pues en cierto grado de descomposición ya no se puede identificar tan fácil pero frank smith por la ropa que acababa de verla pues dijo es ella pero fue descartado junto con rudolf también porque pues no no concordaba con lo con su historia con lo que ellos pues en la investigación no no se concluyó que hayan sido ellos también se se llegó a sospechar del mismo profesor edward para el que Hazel trabajaba ya que en este en esto que fueron descubriendo a la doble vida y de que se les hizo raro que ellas hayan renunciado tan repentinamente a su trabajo para ellos entonces empezaron a sospechar pues igual ella ella tenía un amorío y se pelearon y ella se quiso separar rápidamente de ahí pero tampoco no concordó ya después nada con con la verdadera historia pues no o por lo menos con lo que se investigó solamente son sospechosos otro sospechoso que suena mucho que a mí se me hizo extraño tú me vas a decir pero es William Taylor es un tío de Hazel que vivía muy cerca de donde fue encontrada Hazel fue el tío vivía ahí cerca del estanque ese donde se encontró donde se encontraba ella y de hecho él mismo también fue de los que ayudó para retirar el cuerpo de Hazel del agua de la gente que fue y que recuperaron el cuerpo William su tío estaba ahí aunque mira era sospechoso principalmente por eso porque vivía cerca de ahí y porque la policía en esa época pues lo veía que era una era una persona que se conocía que era tenía tendencias suicidas y que era una persona muy melancólica y también ahí estoy poniendo comillas entre porque ahí la melancolía en la época envolvía en un buen de cosas entre ellas tal vez tal vez también era sinónimo de depresión pero no solo eso sí claramente aquí es depresión y otras cosas tal vez alguna enfermedad mental pero era visto por la policía como alguien extraño pues este es alguien diferente a todos nosotros su tío vive cerca de aquí él seguramente él fue o tiene algo que ver con esto y Hazel lo frecuentaba sí de hecho una de las teorías es de que ella iba hacia la casa de su tío en este camino cuando Frank Smith se lo encontraron en esta ruta porque era la ruta que llegaba también a casa de su tío y sí tenían una relación como te decía de que ella solía visitar así quedarse de repente en varios lugares que con su tía que con su hermano también había una historia de cuando va a visitar a su hermano de un chico que vivía en una granja y que lo fue a visitar unos días asesino y viajaba mucho así quedándose por temporadas en diferentes lugares claro que cerca de ahí todo estaba muy cerca un año antes de estos sucesos casi justamente el año anterior se había quedado con su tío William se había quedado unos meses en camada y cuidada por su tío la esposa de su tío y un hermano de Hazel se habían quedado a cuidarla porque ella estaba en camada de lo que solamente se refería como una enfermedad estoy enferma y aquí me están cuidando se va a vivir a la casa del tío por unos meses y la tienen ahí y en cartas a varios amigos y conocidos y familiares solamente describe como que una enfermedad que la tiene en camada más nunca dice que es ni que síntomas ni que siente ni nada nada de eso por lo que se sospecha también de que pues de aquí lo que se sospecha es que tuvo un aborto y que fue a casa de su tío y que tal vez en otro tipo de comprensión que no tenía la familia directa de Hazel pues la ayudó a recuperarse y atenderla y que no se fuera más allá de proporción este asunto que se mantuviera más secreto entonces también eso es parte de lo que se sospecha un poco del tío o no del tío que haya sido sino que el tío sabía más sobre la vida oculta de Hazel que lo que sabían los demás pues no y el tío fue entrevistado me imagino y que lograron sacar o no no se especifica no se especifica pero simplemente queda fuera del caso o sea no da para evidencia suficiente como para relacionarlo con que que él fue el que asesinó a Hazel creo que si cuenta un poco más sobre no habla tampoco sobre la enfermedad solamente dice eso de que ella fue que si tenía relación con ella buena relación y y ya hasta ahí esa es una de las cosas raras de este caso también que los familiares directos de ella también actuaron muy sospechosos a la hora de hablar sobre Hazel que negaban de que ella tuviera una doble vida que que no creen que que lo que se está sospechando lo que se hablaba de ella fuera verdad y le pedían a otra gente que no dijeran nada sobre ella o sobre el caso que yo pienso que más que nada para mantener el estatus de su familia como más reservado conservador de que no lo relacionaran con con una persona así otro sospechoso fue un conductor de trenes con el que se rumoraba que ella se veía seguida en secreto algo lo que explicas también sus pues imagino que alguien que puede haber conocido en sus constantes viajes en tren a las grandes ciudades pero si un conductor de tren era otro sospechoso que también no se le pudo encontrar nada y se dejó fuera de la investigación otro fue un millonario de Albany llamado Henry Cramrod que también este era el que se le sospechaba de organizar estas orgías en las afueras de en los puntos medios entre Nueva York y este pueblo que es algo que también en Twin Peaks rescatan mucho en esta parte de la investigación que hay un lugar de prostitución en medio de Twin Peaks y la frontera de Canadá que se llama el One Eye Jacks que es donde también se organizan orgías y que las organiza este lugar es propietario de uno de los principales adinerados de Twin Peaks etcétera hay mucha perversión de por medio en un punto en medio de estos dos entre el bosque digamos es un lugar perdido de hecho en Twin Peaks tienen que llegar en barcos a este lugar lo que sí no sé es por qué él en específico porque creo que no venía ni mencionado él en las cartas creo que solamente relacionaron como que toda la poca evidencia que se tenía como que llevaba a un tipo de persona como él y pues no había testigos de que los hubieran visto juntos ni nada de eso ajá y pues no se pudo tampoco relacionar ni decir que él fue el que ocasionó la muerte de Hazel otro también es Edwin Nauf que es un dentista que aparte supuestamente le había propuesto matrimonio a Hazel aunque él ya estaba casado era también el otro de sus admiradores este creo que si lo lo sacan de sospechoso de las cartas que aunque no diga que es él como que da referencia a que él es en alguna de las cartas él es ajá pero hasta ahorita no hay ninguno que tenga las iniciales CES no hay ninguno que es otra inspiración para Twin Peaks hablando de eso que también a ver como está eso aquí la la principal cosa es que en Twin Peaks se resuelve el misterio de quien mató a Laura Palmer pero aquí no y allá queda claro que hay un Bob o B o B pero no se sabe si son iniciales si solamente es Bob también tienen este juego tienen este juego de iniciales y que no se sabe quién es el que está escribiendo o diciendo ciertas cosas pero pues aquí imagínate es un caso que queda aún así a la deriva de quien fue el culpable y pues ninguno de ellos pudo ser más que sospechosos en el caso y pues se teoriza también de que algunos de ellos por ser personas de poder y de alto rango pues pagaron su cobertura y el silencio en su involucramiento en este caso que pues tiene lógica lo hemos visto pasar y sabemos que pasa esto deja la investigación sin resolver y una muerte de una joven de 20 años pues sin justicia y sin conclusión la investigación sigue aún en pie hay gente que todavía lo está investigando hay documentales que se hicieron que se están haciendo hay libros hay libros que se están haciendo o sea en esta investigación me encontré más como fundadoras fondeadoras de que estamos haciendo una investigación del caso de Hazel Drew pero con nueva evidencia con otro enfoque hay cerca familiares descendientes de la familia a lo mejor hijos de los hijos de sus hermanos o hijos no sé hay entrevistas con o sea varios varios dicen que tienen entrevistas con hermanos con familia porque hermanos tenía como 10 de hecho hay una que me asaltó mucho que era que después se investigó que un campesino que vivía también allá a los alrededores de la estación de tren esta a la que a la que frecuentaba mucho Hazel y que ahí fue donde dejó la maleta un campesino llamado Peter que dice que en las fechas estas en las que se hicieron los casos que de hecho creo que la del 7 de julio cuando vio también a Frank Smith que vio a una chica en sus 20 y que ya después de que vio las fotos de Hazel después dice que estaba seguro que era ella que la vio ella de la mano de un hombre de compostura delgada y elegante y que el hombre no le quitaba la mirada de encima y que viajaron juntos en el tren y que esa fue la última vez que la vio o sea que pero que eso fue ese día alrededor de las 11 pm o sea ya en la noche y él dice que o sea en teoría él sería el último que la vio con vida e irse con este hombre que se dice él que se veía de clase pues elegante ¿no? que era un hombre adinerado digamos entonces esto la lleva yo estoy diciendo todo esto y todo me recuerda a Twin Peaks pues todo lo estoy viendo así desde los ojos de alguien que ha visto Twin Peaks y todo suena no solo que lo has visto sino que eres mega fan soy mega fan y todo esto a mí me remonta a Benjamin Horn los hermanos que son los dueños del hotel de Twin Peaks que son los que te digo que tienen este lugar de prostitución que se llama el One Eye Jacks como como viven una vida normal ellos en sus casas y luego se van allá y hacen cosas pues pésimas quería terminar esto diciendo pues eso el caso de Hazel Drew queda inconcluso no hay hasta la fecha un culpable no hay no hay una conclusión de que fue lo que quien fue la el que le hizo esto pero el caso sigue como te decía el caso sigue hay gente que todavía lo está investigando hay gente que está segura de quién fue la persona que lo hizo dentro de estos mismos sospechosos hay gente que declara que pues yo sé que fue esta persona por esto esto y esto son cosas que se están investigando todavía que a mi parecer van a quedar ya inconclusos para siempre y eso nos llega a la pregunta del caso que la voy a hacer de una vez que es así de simple quién creen ustedes que mató a Hazel Drew y si pueden un porqué excelente pregunta yo tengo mi respuesta creo tú quién crees que fue yo creo que fue y no y no es mi respuesta pero es vaga no soluciona nada pero yo pienso que la respuesta está en quién es ese creo que posiblemente ella estaba dividida entre dos posibles amores uno y CES no sé uno quién otro de las cartas no sé pero y CES pero CES después de un rato como que no la convenció mucho y lo quería dejar pero él estaba como dice en la carta como que más clavado y tal vez ese lugar el lugar donde ya se habían visto antes para despistar a las masas porque ella que ella quería mantener eso a lo mejor por abajo porque ella tenía oportunidad de decidir conociendo diferentes hombres con cual quedarse y eso no era bien visto etcétera entonces a lo mejor fue ahí a verlo por una última vez a decirle que ya no quería nada con él porque estaba enamorado de alguien más le dijo y cuando ella se volteó para irse él le golpeó en la cabeza y la mató pues suena bastante podría ser sí aquí la bronca sería saber quién es ese CES porque yo también pienso que va por ahí solamente que yo lo veo por un lado no tanto tan romántico sino de que es alguien adinerado de la gran ciudad que sí en sus cartas se muestra así obsesionado y afectivo con ella pero que pienso que pudo ver en estos viajes o posibles orgías entre gente de dinero que que ya había sufrido un aborto pienso yo que eso sí es posible y que ahorita estaba también embarazada y que también en una de esas de que pues me voy a quedar al bebé y que bueno vamos a vernos en este punto y que la persona en sí pues trató de deshacerse de ella y del bebé de una vez para no manchar su así como el dentista este que ya tenía esposa y que le declaró su amor y que le propuso matrimonio o sea locuras que yo creo que pudieron haber hecho declarado que a la hora quisieron ocultarlo para no que no afectara su otra vida y se deshicieron de ella así y a lo mejor antes de eso ellos él fue el que pues le daba dinero era como su amante como le dicen luego que la casa chica o la capillita y pruebas locuras que me caer recuerdo que hagan así o los sugar daddies eran ajá como sus sugar daddies que la mantenían ahí pero no querían que ella significara un peligro para su estatus o para su imagen pública o algo así también podría ser sí yo pienso que va por ahí y lo que dices tú también pues se me hace también válido que haya sido una disputa por la atención o el amor entre dos personas y que se haya preferido ir por otro también un triángulo y ella ese bebé también pienso que a lo mejor fue un aborto su tío era más a lo mejor más visionario más adelantado a la época él la ayudó y entonces en esa plática que tuvo con CES también le dijo mira tan estoy segura de que no quiero estar contigo que cuando me embaracé de ti aborté y el otro enloqueció y la mató es buena novela sí a lo mejor algo así pues pero ella como ya lo conocía de tiempo y también un tiempo lo quiso sí quiso hablar con él frente a frente a fondo y decirle bien las cosas pero no supo que se iba a poner así confiaba que no porque ya lo conocía pues habría que ver si no va a ser una historia nosotros sobre eso de lo posible que no sea Twin Peaks claramente claro porque ese tiene una respuesta que también está interesante pero que no lo vamos a decir aquí porque no es de spoilers pero aquí no es cuestión eso ni siquiera es cuestión sí hablando de Twin Peaks pues aquí donde está interesante que no lo había visto yo desde ese punto yo que soy fan de Twin Peaks pero pues Twin Peaks está creado por David Lynch pero también por Mark Frost que es el escritor de la serie él y David Lynch son los escritores pero aquí la otra parte la otra cara de la moneda es Mark Frost y él y disculpa que te interrumpa pero él es el que reconoce Mark Frost o también David Lynch la influencia que el caso de Heseldru tienen o nunca es mencionado sí Mark Frost es el que de hecho lo que se me hizo muy interesante de todo esto es que Mark Frost pues vivía ahí en a los alrededores también de Nueva York él vivió en ciudades grandes y en suburbios y tuvo un contacto con historias de hecho él cuando recién conoce la historia dice que la conocía desde niño pero porque su abuela le contaba historias de que en los lagos de alrededor que se aparecía el espíritu de Hazel era como se convirtió en una como una leyenda urbana de los alrededores o sea no precisamente ese estanque donde ella se encontró el cuerpo pero se generalizó en los alrededores ajá en los lagos de ahí de las afueras de Nueva York pues se se hizo leyenda urbana esto de que Hazel el espíritu de Hazel de la de la amante no sé pues ahí le pudieron haber inventado varias historias como la llorona lo que sea irse transformando con los años y luego ya él de grande ir al fondo de donde viene inspirarse él fue investigando ya después como que siempre se le quedó grabada fue investigando esta historia y se fue adentrando más en eso de hecho él es partícipe en un libro sobre la historia de Hazel Drew wow y esta historia se la contó ya que tenía los datos la historia de todo esto se la contó a David Lynch cuando estaban haciendo lo del piloto para un programa de televisión y pues a David Lynch le encantó la idea bueno o sea no es que le haya encantado la idea sino que le fascinó la idea de esta joven ejemplar bella rubia porque ese era otro factor que era muy rubia así como que también parte del ya sabes de la superstición gringa de que las güeras tienen una belleza adherida pero en esta todo esto lo estaba cantando a David Lynch como que la imagen de esta chica y la protagonista acá es rubia es rubia también y era ejemplar pues no ella ayudaba Laura Palmer que es la contraparte de Twin Peaks era una chica ejemplar era amiga de todos de hecho era amiga de los buenos y de los malos ayudaba en los programas de comida de ancianos iba a la iglesia y tenía muchos oscuros secretos y también llega un investigador a pesar de que sea un pequeño pueblo hay un fiscal investigando no es un fiscal acá es un investigador por acá cuando lanzaste el nombre de tal investigador en un pueblo pequeño dije ah pues ahí está el investigador sí pues la gente especial Dale Cooper sí y muchas cosas que yo no sabía como que por ejemplo este pueblo donde es Hazel Drew es un pueblo a las afueras de Nueva York que tiene una población de alrededor de 5 mil personas a lo que a mí me parecía me parecía raro porque Twin Peaks también está en la costa este de Estados Unidos pero más pegado al lado de Canadá casi hasta arriba de hecho mucho se trata sobre la frontera que hay entre Canadá y Estados Unidos que ahí es donde está el One Ajax donde hacen varios trámites de drogas etcétera y en el punto en el medio en el que también ya cuando entra al lado de la doble cara de Laura Palmer donde hay unos encuentros de hecho en unas vías de tren en unos vagones de tren abandonados hablando de trenes también donde tiene sus encuentros con pues también que tienen tienen orgías llenas de drogas y con hombres adinerados etcétera entonces muchas cosas que sacaron casi casi directamente del caso del caso de Hissel Drew y de la doble vida que tenía claro que en Twin Peaks va más allá ya estamos hablando de sí ya totalmente se va es una ficción que parte de una realidad y sí toma varios datos casi casi que directos más crea todo un universo sí que en la película me gusta que te dejan ahí en la duda de que si el que fue el culpable al final lo hizo por cuestiones más sobrenaturales o si de verdad porque si estaba ya totalmente enfermo y desquiciado y sin spoilers porque aunque ya haya pasado para el que no lo haya visto no es lugar de spoilers y esa era otra cosa que fascinaba a David Lynch en toda esta historia que le contó Mark Frost que el caso pues se quedó sin resolver claro que cuando hicieron Twin Peaks sí tenían un culpable o porque eso pasa justamente ahí pero ellos la intención era nunca revelar quién fue el que mató a Laura Palmer que la televisora los obligó a revelarlo y pues que eso desató muchas cosas algunas buenas algunas malas que terminaron en más cosas de Twin Peaks serie que les recomiendo muchísimo a ti Nadia también deberías de verla para hacer un mega videoapéndice de Twin Peaks sí sí pero no allá sería más por gusto tuyo así libre que porque nos va a dar respuesta al caso porque Twin Peaks ya dejó clara su respuesta y ni cerca de ayudarnos con lo que pasó con esta pobre chica Hazel Drew ni cerca de que pueda hacer algo similar ¿verdad? ni cerca más que él no lo usaban para teorizar porque hemos visto otro material y esto es interesante en el que como la película de Lizzie Burnham que vimos que se llama Lizzie que ya haremos un videoapéndice ahorita tenemos pendiente otro que está a punto de salir pero en esta nueva película que vimos basado en el caso de Lizzie esta película que tiene varios hechos de los que están comprobados que sucedieron es ficción y propone su teoría de lo que pasó Twin Peaks no propone su teoría de lo que pasó sí más bien es inspiración total sino de lo que pasó en su historia pero totalmente separado de una cosa posible en cuanto a los datos que se tenían ¿cierto? sí creo que lo que hace es fuertemente inspirar este personaje de Laura Palmer que básicamente es el foco central de Twin Peaks por más de que las frases que los pies que el café que la gente Cooper la pieza principal de Twin Peaks es Laura Palmer y el pueblo y el pueblo en el que vivía lo que te iba a decir es que la televisora no les dejó poner que era un pueblo a las afueras de Nueva York con 5 mil personas pues como que era demasiado similar demasiado similar y como que a la gente no le iba a gustar escuchar que en un pueblo de tan poquita gente tan común tan chiquito que sucedieran cosas tan oscuras pues en esos pueblos pasan cosas muy oscuras ¿cuántos casos hemos visto aquí en Crónicas que se desenvuelven en pueblos pequeños? y claro que esto es la fascinación del caso de Giseldru y de Laura Palmer que tuvieron ellos para inspirarse y pues esto es todo por ahora en el caso de Giseldru déjenos su respuesta a la hashtag Pregunta del caso Pregunta del caso ¿quién creen ustedes que mató a Giseldru y por qué? porque ¿cuál es su teoría? ya les di mi historia casi casi que escena por escena que sí tal vez es la a lo mejor es obvia lógica no sé pero sí me imagino una escena algo así o como la que dice Roberto díganos ustedes su teoría su idea sobre lo que pasó en este caso tan intrigante escríbanos a nuestro Instagram estamos como crónicas.siniestras o en el canal de YouTube de Navajo Records donde pueden estar escuchando esto escríbanos en los comentarios y ahí estaremos respondiéndoles Nadia ¿dónde te pueden encontrar a ti? ahí me pueden encontrar en Instagram como Nadia Islas Cital al igual que en Facebook igual como Nadia Islas Cital y también estoy en Twitter como Nadia Cital pero uso más Instagram eso es donde subo más actualizaciones al igual que en Facebook y YouTube en YouTube de Nadia Islas Cital ahí por si les interesan temas ya más de ficción de cine terror etcétera libros ahí estamos también muy bien también pueden encontrar en Twitter e Instagram como Roberto Mora 33 y eso es todo por ahora Nadia nos vemos en el siguiente que será el cierre de temporada un episodio especial de dos episodios dos episodios edición especial episodio doble cierre de temporada número 3 espérenlo y de ahí nos vamos a un pequeño descanso y volveremos a estar con ustedes muchas gracias por escucharnos nos vemos hasta el siguiente hasta pronto gracias gracias Roberto gracias Nadia hasta luego Radio Navajo Radio Navajo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.